Música Cuenta la leyenda de un juego legendario Un juego que si lo juegas no te dará solo fama, fortuna, mujeres y todos los nuggets de dinosaurio que quieras Sino que te permitirá llegar a ese 1% de creadores de contenido A los titanes de la plataforma Y ese juego era conocido como Música Sí, tal vez no lo creas, pero por ahí del 2010-2011 Habían dos juegos de los que no podías escapar Uno era el juego cubo que todos conocemos Y también teníamos a un simulador de sufrimiento humano Un género que parece seguir siendo extrañamente popular en YouTube Pero no exagero cuando digo que casi cualquier figura que es popular actualmente Casi cualquier streamer, figura pública o controversial que haya estado activa durante un largo tiempo Tienen en su catálogo un gameplay de Happy Wheels Pero a diferencia de su cuadrado socio, el Minecraft, no es tan recordado actualmente Y mientras este último vivió un renacimiento sin precedentes que lo solidificó como un juego legendario Happy Wheels es solo recordado como una moda pasajera O bueno, eso si tan siquiera lo recuerdas Y es que ese es el tema Intentar explicar qué es Happy Wheels es... Complicado Creo que la mejor forma de describirlo es como esos niveles de Mario Maker Creado solamente para ser difíciles y que el youtuber de turno intenten pasarlos enojándose Pero en vez de Mario, el plomero chistoso del reino champiñón Eres un papá divorciado en una bicicleta En vez de Goombas, son arpones dirigiéndose directamente a tu cabeza Y en vez de todo verse dibujado en un estilo amigable Parece salido del mismo abismo del infierno que Wikihau Lo interesante es que realmente no existen niveles oficiales Bueno, sí, hay como 10 que sirven de tutorial, pero nadie habla de ellos Sino que todo el contenido visto acá es hecho por los usuarios Y es tan... extraño como puedes imaginarlo Pero precisamente fue esto lo que atrajo a tanta gente al juego Cualquier franquicia, personaje o incluso suceso que puedas pensar Tiene su propia recreación en el motor de Happy Wheels Y es que estamos frente a un juego realmente... Infinito Yo no sé si es bueno porque yo jamás lo jugué Supongo que por eso aún no soy famoso Mi historia con esta cosa... es bastante sencilla. Cuando era niño vi un gameplay de Fernan el Crack, se vio divertido lo busqué, pensaba que el juego se tenía que descargar, así que ignoré todas las páginas web que me decían dónde jugarlo, me frustré y jamás lo volví a intentar por lo que 10 años después aún no tengo la más mínima idea de qué va este juego y creo que se nota. A ver los que tengan más juegos, vamos a ver el nivel más popular. Plain Clash Survival. ¿Será bueno empezar un stream? YouTube no se va a poner muy raro si empiezo con un minijuego que tiene una bomba en un avión. ¿Será un buen punto para empezar Cookie? El más family friendly Vamos, qué tiene que ver Happy Wheels para mí en... Ah, claro. No, empezamos con gente gritando en una... Ok, soy este Don Creo que ya entendí a lo que te refiero Este es un juego increíble no sé qué acaba de pasar, lo amo Lo que me gusta es que tiene replays yo creo que nadie ve las replays de aquí Así de que sea posible O sea, puedes ver las replays de cómo la gente te pasa este nivel un speedrun A ver, hay que ver cómo se juega este nivel a ver si lo hice mal Tienes que... ¡Increíble! Esto es una pieza audiovisual Esto es arte ¡Oh, cierto! Esto es un collab Creo que debí haber mencionado eso antes Ups Para este juego viene con nosotros Cookie Queen La reina de los lagartos y el Lego Ninjago para Nintendo DS Te venauta De hecho, estás hablando de Lego Ninjago la película del videojuego que está para Nintendo Switch y PC no para Nintendo DS porque el que está para Nintendo DS no tiene las mecánicas usuales de los juegos de Lego Es cierto que no estoy aquí para eso En fin Hola Soy yo Cookie ¿Les gusta Wizard? Cuando la gente hace directos de juegos en general estos tienen un componente multijugador que les permite jugarlo a dos o más personas al mismo tiempo El problema es que este es un juego de navegador del lejano año del señor del 2010 Y es que hay al menos uno de ustedes que ni siquiera había nacido cuando salió este juego Ahora con eso tenemos tres opciones Uno El que venga a mi casa y juguemos en el mismo teclado como hermanos con una sola PC El problema es que A Ella vive hasta la Gran Colombia y traerla al Estado de México para grabar un video está medio complicado y B Ningún otro ser humano debería entrar a esta zona de guerra conocida como Mi Cuarto Así que esa no es una opción Luego intentamos por medio de Parsec una herramienta que te ayuda a emular el mismo teclado desde dos computadoras diferentes Pero como yo soy el Tebenauta Eso no funcionó Y luego pensamos en utilizar TeamViewer una aplicación que te permite controlar una computadora de forma remota entregando el acceso completo de tu sistema operativo un extraño Lo cual es demasiado para jugar un juego Flash por lo que después de ver todas las opciones nos acabamos escogiendo con que ella transmitiera su pantalla en Discord y yo les transmitiera esa pantalla al directo lo cual nos da como resultado El Rubio se toca el viejito Va medio lento pero eso le agrega la magia Me agrega guiadísimo también Happy Wheels a 5 FPS ¡Vamos, Cookie! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Cookie! ¡Tú puedes! ¡Acaba el nivel! Perdón es de que me da tanta risa que ahorita la gente está viendo a un señor en 144p Está de chill Está de chill ¡Bienvenidos al stream más calmado del carajo! Y aún así lo mataron Eso fue una experiencia muy surreal no te voy a mentir A ver quiero ver que hagas otro nivel esto ver la capacidad de tu computadora Voy a intentar en el otro A ver en esta página choneta Que dice horror granny Y cooking mamá de peta A ver, deja ver si se los puedo enseñar Ay no, está en aún menor calidad El strip se ve en aún menor calidad Amo esto, gracias Cookie por venir Ahí está Happy Wheels de tres colores 140 páginas Se ve horrendo, me encanta Bueno, buscar una página que tenga Happy Wheels como tal no es tan complicado Puedes jugarlo ahora mismo y convertirte En uno de los youtubers más populares de la plataforma Lifehack, solo válido en el 2010 Sin embargo, este juego creado en Flash Se trata de uno de los más afortunados Para otro necesitas directamente Instalar Flashpoint, un emulador para juegos de ese estilo Ruffle en Newgrounds O incluso descargar ports hechos por la comunidad Para que no utilicen Flash por completo Y algunos que están completamente Calificados como los media Y créanme que les puedo garantizar Como una de las tres personas Que le importa un carajo archivar juegos Flash olvidados por Dios Como los de Gusanita.com Que muy a pesar de que se archiven No todos van a funcionar apropiadamente O de plano se van a negar a cargar Por más que los quieras rescatar Es desalentador, pero en veces es así ¿Ahora cómo vamos a jugar Warby's Footfold? Mi vida no tiene sentido Por lo que intentar jugar juegos Que ni los propios creadores recuerdan Nos deja con uno que otro error Como tener que jugar el mismo nivel Una y otra vez Porque esta pieza de software obsoleto No logra conectarse con los servidores Que no existen Pero para alguien como yo Esto no son errores Es contenido Así que Prepárense para disfrutar del mismo nivel Otra vez Chat, ¿verdad? Que quiere ver Very Easy Level de nuevo ¡Vamos, Cookie! ¡Vamos a 5 FPS! ¡Vamos! ¡Haz una maroma! ¡Haz una maroma! ¡Bien! ¡Backflip! ¡Wiii! Ya tenemos sangre Ya es Happy Wheels ¡Woo! Literal, es un backflip ¡Es un backflip! ¡Wow! Va en cámara lenta Para que puedan apreciar mejor el gameplay Y no porque vaya lento Es hora que aprecien cada detalle De este juego La gente se está hypeando El mejor stream de YouTube Siento que Vamos a ver Anytime Así el mejor Dame el mejor nivel que tengas así El mejor nivel que tengas Desde el inicio de los tiempos A ver Create a... ¿Qué tal? Este se llama Create a Mimface Y es de 2018 Así que me pregunto ¡Y tiene iglesia español! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Tiene iglesia español! Va a tener al Potaxio ¿Qué meme era del 2018? En español ¿2018? Eh... Oh... Hijo de puta No me acuerdo Si me encuentro a Forever Alone O a un Rage Comic Me voy a morir Ahora Después de ver esto Creo que tienen una duda interesante En la cabeza ¿De qué trata el Ruedas Felices? Sí, realmente debí investigar más antes de hacer el video Aunque en su corazón Es un juego de plataformas Donde puedes brincar Con diversos personajes Que presentan muchas formas de moverse Mayormente utilizarás Al mono del monociclo chistoso Y el papá divorciado Que está por pasar por el peor día de su vida Y por si tienen la duda Respecto a los otros personajes Está el autor de la rata con tiner Una clienta promedio de Walmart La ex esposa del divorciado Con los hijos que le quitó Masahiro Sakurai Y este baboso con un brincolín Sin embargo Te sorprenderá saber Que este juego Posee muchos otros modos Donde tenemos Desde pistas de obstáculos Test Ya llegaremos a ellos Lanzamiento de cuchillos Ya llegaremos a ellos En un mundo Con posibilidades infinitas ¿Qué podríamos jugar? ¿Cuál será nuestra próxima aventura En este universo virtual? Ok Ok Hay que crear un meme Hay que crear el mejor momo Hay que crear el mejor meme El mejor El mejor El mejor reichico Hay que crearlo A ver A ver A ver Yo creo que este es el mejor No el primer Ay no 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 Este de aquí Entre más sketchy mejor Este de acá Mira te dejo Te dejo a ti Ser parte de De esta obra maestra Cuéntame Que expresión le ponemos A este meme La derpy En la que se tiene Como los ojos Así como cruzados Esa Esta Va Si 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 Esa Quiero Quiero ver En twitter Puros comics De este meme Que estamos creando aquí Chat por favor Quiero volver al 2012 Por un segundo Más vale que si Más les vale Hijos de su Esta de aquí Siento que va a quedar Medio raro Con los ojos derpy Así que lo voy a poner Suena a crear El mejor meme Ay no Dios Nada más vi estos lentes Pixeleados Y me regresó De golpe Uy Uy Clásico Certified hood Clásico Que otra cosa Ah el monóculo Y nada Debería tener esto Para gritar Mayor 2018 ¿No? O sea Quiero que estamos De acuerdo Que no puedes Sentir esto Por favor Vamos a revivir A la grasa Cookie A ver Que se Ay Estás horrendo Este es tu meme Que nombre le pondrías Papu Cuando le metes Cuando le metes El pico al ventilador Lo que iba a decir Ah no 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 Ah no no Es que le damos A ver Vamos ¿Qué está haciendo Gaya Incógnito HW? Borró su canal No No Gaya Incógnito No te puedo enseñar Mi meme Te he fallado Gaya Incógnito ¿Qué carajo? Subió como 25 niveles De aquí Gaya Incógnito Gaya Incógnito A ver Ese era el MVP No puede ser Y no le pude No le pude agradecer Una mente maravillosa Una mente maravillosa Se ha ido El verdadero Padre del siglo XXI Yo no estaría Aquí de no ser Por Gaya Incógnito Ay no Tiene un awesome face A ver Grab And pull the rope Into the free hunter store ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que? Ah 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 ya Tienes que Ah ya Tienes que agarrar la cadena Ahí está ¿Puedes? Ah ¿Qué hice? Ah Aguantan 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 Enjoy some memes Ay no Por favor Que sean como del Que sean del ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Gracias Gaya Incógnito! ¡No! Es que esto está hasta animado Y todo Ah claro que hay un 9cat Claro que hay un 9cat Claro que hay un 9cat Pase la biografía del inventor De televisión a color Se llamaba Gaya Incógnito Esta fue su mayor creación Mira este es el momento En donde tú te enfrentas A tu verdadero yo Aguanta Es un nivel muy Es un nivel muy profundo Por si no lo sabías Sí Ya hay más niveles Ya no es solamente Easy es level Cada vez Cada vez más evolucionado Lo siento mucho por todos los fans Del easy level El chat no volverá a ser el mismo Este es el periodo de decadencia del stream Espero lo hayan disfrutado Mientras fue bueno A ver Ay no Todavía te va a 4 FPS Ya avancé a 14 FPS Mira ya avanzamos con más niveles Ahora tenemos tiempo para apreciar el diseño de la época Mira tú como diseñadora ¿Qué dirías de estos 3 cuadros de diferentes colores de gris? ¿Qué te hace sentir esta arquitectura? Cuéntame Estoy tan feliz El Pikachu demónico es lo que más me emociona ver en este momento Ay Les amo ¿Qué es que está pasando aquí? ¿Por qué un señor con un arma en el auto más feo? Sí No sé si es una cut Sino que mierda es porque no sale mi mono Ahí va Ah ahí está Ahí está Ahí está Creo Sí Qué profundo Esto realmente me está haciendo cambiar la forma en como veo la sociedad Gracias Días feriados solamente Vamos a ver Me puedo hacer un backflip Me puedo hacer un backflip A ver A ver Backflip ¿Qué tienes tú con hacer un backflip lastimando niños? Cookie ¿Estás bien? Tú puedes Vamos Vamos Impúlsense Impúlsense Encontrada debajo La naturaleza es realmente sorprendente cuando la ves a 5 FPS ¿Qué gran game? Cookie ¿Qué estás haciendo? Amiga ¿Sabes que puedo reiniciar el nivel? ¿Verdad? ¿Sabes que? Cookie ¿Sabes que puedo reiniciar el nivel? ¿Verdad amiga? ¿Verdad? Es que Es que quería Es que quería ver ¿Qué pasaba? Vale Ahora que ya sabemos Lo que no hacer Bueno Cookie Tenemos un rato para platicar Lo que llegas a tu descripción Evidentemente el nivel no tiene mayor cosa Entonces ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Dice LOL Espera Viene 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 contenido Viene contenido Se viene Se viene Se viene Más rápido Cookie Más rápido Cookie ¿Lo logrará? ¿Acaso podrá pasar el precipicio? ¿Podrá Woody cruzar el abrevadero? Eso fue al mismo tiempo tan anticlimático y estresante No te voy a mentir Ahora Para la audiencia que mayormente consta de Infantes ¿Qué podría tener para distraerlos un rato? ¿Saltos mortales sobre precipicios? ¿Acrobacias que se rían en la cara de la muerte? No Exámenes Una de las modas más extrañas Al menos para mí Son los tests Niveles con preguntas sobre varias cosas Donde tu streamer de confianza Puede demostrar que tanto sabía con el 5 noches con Alfredo O morir en el proceso En niveles bastante básicos Que aún así acabaron causándome una crisis existencial En general se me hace algo gracioso que este tipo de juegos personalizables Casi siempre tengan esta pequeña comunidad de test Lo he visto en los Flash, aplicaciones e incluso en Mario Maker Porque claramente tienes que demostrar que no eres un poser No quieres ser el que no se sepa más de 3 canciones de Wizard ¿O sí? Y como nosotros somos 20 añeros que definitivamente recibieron su educación básica Es momento de finalmente utilizar esos conocimientos después de un buen rato Es momento de demostrarle a la audiencia que los youtubers también leen A veces Con la mayor prueba de conocimiento académico que conozco A ver, ¿qué? No, no, no puedo leer lo que dice ahí Pero me imagino que dice Fernanflo Dice Fernanflo, don't move Fernanflo, el crack Fernando troll Fernando transplan O sea, soy Fernanflo trans Fernanflo, don't move Fernando, Goku Fernanflo, quiz Fernando, fluís Fernando, quiz Tenemos que ver Tenemos que ver nuestro conocimiento de Fernan, el crack, obviamente A ver A ver, ¿qué dice ahí? Oh, por Dios, está yendo bien fluido A ver Este está yendo bien, de hecho No lo arruines, este es el mejor nivel que tenemos que... ¿Cuál es la pregunta? No puedo alcanzar a leer ¿Cuándo nació Fernanflo? El 8 de julio de 1993 9 de marzo de 1991 38 de diciembre de 1766 1766, ¿no? Todos sabemos que Fernan vio la revolución industrial Bueno, ¿y ahora cómo selecciono? A ver, levántate Eh, Z Oh Señor, por favor, represione el botón por mí Señor, sé que está muy emocionado por responder Fernanflo quiz Pero por favor, vuelva a su vehículo, señor Colabore, señor, colabore Su hijo se está enloqueciendo porque él sabe la respuesta Está diciendo ¡No, no es esa, no es esa! El divorcio más desgarrador, Nasdaily No creerán lo que este papá hizo En el suelo del quiz de Fernanflo Perdió los streams Estás en el inicio del arco de villano de alguien Ahí tirado en el suelo ¡Fernanflo nació el 766! ¡Déjenme responder! Una actuación ¡Ahí viene! Güey, su hijo como un fantasma Es como redención, papá ¡Vengo a apoyarte! Esto es mágico Vamos a ver un padre reuniéndose con su hijo El amor por Fernanflo Los trajo juntos otra vez Dice, ¿cuál es su estatura? ¿Un 87, un 86 o un 85? ¿Eso es demasiado específico? ¿Qué fallar por un centímetro en el quiz de Fernanflo? Güey, hoy ni es alto el cabrón Altísimo el cabrón Güey, si Fernan mide un 85 Ya me está sacando 10 centímetros Fernanflo puede entrar a mi casa y patearme Aquí pregunta ¿Cuál es el verdadero nombre de Fernan? Tito, Fernando, Luis Güey, que no sea Fernan Me cago En este momento me rompería la realidad Si Fernanflo no se llama Fernando, ¿sabes? A ver, vamos a probar ¡Esperate! ¿No se llama Fernando? ¡No se llama Fernando! Tengo que ir a la wiki Tengo que ir a la youtubedia Esto no puede ser cierto Fernanflo YouTubedia No puede llamarse Luis Esteca Luis Fernando Flores Ok, pero sí se llama Fernan Exacto Volvamos a los Volvamos con los Fernanlovers Los Fernanfax Entonces se llama Luis Supongo que se llama Luis Actually Eso fue un actually Así de Fernando Fernanflo no se llama Fernando Actually Su primer nombre es Luis Fernando A ver, vamos a ver Quiero jugar un nivel real Pero hay un nivel de todo Entonces quiero Quiero buscar cosas como nuevas Que no te imaginarías Que tengan un nivel de Happy Wheels Como que podría ser Friday Night Funkin' Ay, no pendejas Ay, no Es que Friday Night Como que no te da suficiente Pero no sé qué sea Ahí está Friday Night Funkin' Claro que sí Click on arrows To activate U A button ¡Qué gran nivel! Y mira, ya puedo tener Mi personaje custom A ver, ¿cómo funciona esto? Solo muevo la mano Se me hace muy raro Que todo lo que puedas hacer De este nivel Es mover la mano así En esa posición En frente de Dr. Simi ¿Sabes? ¡Ah! ¡Se rompió la pierna! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se mencionó! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué! ¿Qué? Los peligros de la masturbación masculina Chicos Nunca les ha pasado Que finalmente encuentra Lo que quería Eso es lo que Eso es lo que nos querían decir En la iglesia Por fin lo entiendo todo Por fin La escuela católica Tiene razón Perdónenme tanto Porque este sea mi humor Pero díganme ¿Qué podrían hacer Con esta imagen de aquí? Tenía como 200 güeyes Viendo esto ¿Cuánta gente hay en el chat? Viéndome matarme Con una paja ¿Cuánta gente hay en el chat? Dice paja testicular Paja funky Panda, créanle A mí sí me pasó La paja mortal A ver ¿Tendrás un nivel De happy wheels? A ver No Probemos No Lastimosamente Mis fans No están Tus falsos fans Si fueran fans De verdad Te habrían hecho Un nivel de happy wheels ¿Qué habrían hecho Un nivel de happy wheels? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué no me hicieron un test? ¿Por qué no me hicieron un test? Kuki se llama Kuki o Cristina El gran test Kuki, Cristina O Roberto Pero bueno Si recreaciones de juegos Superiores a las originales Niveles donde puedes Hacerte pasar como tu youtuber favorito Respondiendo preguntas De cuánto mides Incluso complejas máquinas de la muerte No son suficientes para ti Recuerda Posibilidades infinitas ¿Saben qué es lo que podemos hacer Con esas herramientas? Recrear el callejón De atrás de mi casa ¡Vamos! Si, el darle a esta comunidad Todas las herramientas Eventualmente terminarán Creando el lugar En donde viven Lo cual nos da Algunos niveles Bastante Interesantes Voy a buscar mi país A ver cómo lo representan En Happy Putas Wheels Este solo se llama México por jajaja XD A ver, vamos a ver Mira, tú eres mantequilla Y tienes que escapar De México, Estados Unidos ¡Oh, no! Entonces este es un Este es un nivel Basado en South Park En donde tengo que escapar Y ahí se gasolinera Aguanta, estoy intentando conducir ¡Oh, mantequilla! Bueno, gente Funcionó YouTube Ya no los quiero ver de vuelta Ah, mira Así es Ciudad de México ¿Puedes confirmar? Ya que estuviste Sí, sí Huevón, de hecho Estas son unas fotos que tomé De hecho, aquí estoy yo Aquí estoy yo y Kuki Estamos los dos caminando Estamos aquí los dos Somos nosotros Exacto Ahí es cuando estamos Yendo de camino A cosito Ah, igual que en México Presionas el agua Demasiado real Demasiado real Ya, ya Ese es de Happy Wheels Ok, increíble Ok ¿Quién sabe? ¿Esto se considera como que Escapé de México? Me hago mágico No, hasta que no haya Filtro amarillo Ah, ok Ok Está bien No sé cómo hacerlo Alguien que lo ponga acá en post Pongan amarillo Y un mariachi de fondo Voy a buscar Gracias Gracias Nadie me había dicho Algo tan hermoso Este es el Colombia Tour De todo el stream Exacto ¿Para qué? ¿Qué bonito? Para que les queden Muchas ganas de ir Qué bonito se ve Colombia Dan ganas de ir Omar Chaparro Es un esfuerzo Te imaginas que el verdadero Omar Chaparro Es un nivel Tengo un mal presentimiento Tú, ¿no? A ver Hay que ver Por la ciencia Por la ciencia Agárralo el scooter Fue dolor ¡Colombia! ¡Colombia! Efectivamente Colombia 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 Gracias Omar Chaparro Me alegra que te guste el país Omar Chaparro A ver Busca otra cosa ¿Qué podremos buscar? A ver Among Us ya buscamos ¿Qué? Eh Poppy Playtime No sé lo que está de España Poppy Playtime Poppy Playtime A ver Ah, sí hay Aquí Ah, ok Hay chapter 1 Hay chapter 1 ahí abajo Ya lo veremos ¡Oh, no puede ser! ¡Sí es el Poppy Playtime! ¡Es el Huggy Wuggy! ¡Es él! ¡Es él del Poppy Playtime Markiplier! ¡Es el Wuggy Wuggy! El Huggy Wuggy Hay que hacer 20 teorías al respecto ¡No! ¡Ah! 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 Perdón, perdón ¡Ah! 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 ¡No puede ser! Perdón Es demasiado realista Es demasiado realista El día de hoy vamos a jugar un nivel de Happy Wheels No puedo hacer nada aquí, ¿verdad? Door light, door light Creo que sí ¡Ah! ¡No! Hola chicos Bienvenidos hoy a el canal de Gameplay Soy Video Mixo 2000 Y el día de hoy les traigo a una invitada súper especial Que está bien metida en el lore de Five Nights at Freddy's Por favor, preséntate ¡Hola! Mucho gusto a todos Yo soy Yo soy Foxy Lover 2003 Y vamos a hablar sobre otro caso más de FNAF Bye Nights at Freddy's Eh... Vamos... Vamos a ver este test que solo fue hecho para los fans más grandes de FNAF Cuidado, que solamente el 1% de ustedes sabrá todas las respuestas ¿Ese serás tú? Por favor, suscríbete y dime en los comentarios cuántas tuviste bien En 10 segundos saldrá Bonnie Si no te apuras a suscribirte, darle like y darle a la campanita antes de que empiece este quiz Va, ahora sí, comencemos En Five Nights at Freddy's los animatrónicos piensan que eres un endosqueleto ¿Cierto o falso? Yo vi un video de 20 curiosidades que pueden ver en el canal de mi amiga Foxy Lover 2003 El cual también lo comenta Pero te lo dejaré a ti amiga ¿Cuál es? ¡Cierto! Vamos a cierto Y recuerden suscribir Ay no, tengo un PTC Está... A ver, ¿qué animatrónico no está...? ¿Qué animatrónico no se asusta de que le encuentres movimiento en las cámaras? ¿Vas tú FoxyFan 2003? A ver, ¿qué opciones hay chica? ¿Y cuál es la otra opción? Freddy y Foxy me voy a caer Ahí está, y Foxy ¡Ah, pendejo! Era Foxy, sí Era Foxy Porque Foxy es el que viene corriendo Recuerda amigo, Foxy es el que viene corriendo Si no lo ves lo suficiente, viene corriendo hasta tu estación Y si lo ves demasiado, también viene corriendo hasta tu estación No importa, nunca puedes escapar de Foxy Nunca puedes escapar de Foxy Te va a agarrar o te va a hacer furro, una de las dos A ver, pero antes ¿Qué significará un nivel de Gangnam Style con su una estrella? Efectivamente, es Gangnam Style Op, 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 op Opacando Style Persona es torturada mientras Dios baila Gangnam Style en frente de él A ver, vamos a ver qué hay acá Quiz de Breaking Bad Por Dios, sí Hagamos ese Quiz de Breaking Bad, vamos a ver En español En español Dice Solo para fans de Breaking Bad Si no son fans de Breaking Bad Largo del stream No le van a entender ¿Se van a spoilear? ¿Quién es la esposa de Walter White? Skyler Andrea Nunca había visto a alguien escribiendo tan mal Skyler Bien, zorra ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? No, era Jack Yo sé que es Jack No, sí soy un fan de Breaking Bad Güey, no hay consecuencia ¿Cuál es el apellido de Jesse Pinkman? Güey, no me puedo controlar con este güey Te lo juro que me quiero ¿En dónde sucede toda la serie? ¿Nueva York? Nueva York Nueva York, obvio ¿Todas las series de Estados Unidos pasan en Nueva York? ¿Sí o no, banda? Al buquerque Al buquerque Al buquerque es la de High School Musical ¿Quieres que haga uno de The Walking Dead? No No Voy a ser culero con mi amigo, no Fortnite Fortnite Bottle Flip Skin Jump Fortnite Dance A ver, a ver Las emotizas insanas del Fortnite Hola, hermano Mírame hacer el default dance de Fortnite Jodidamente, Vico ¡Es Fortnite! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Es Fortnite! ¡Es Fortnite! ¡Es Fortnite! Aquí dice Eh, pero me encanta Fortnite Porque soy un fuckboy arrogante Que no puede pensar por sí mismo ¡Ja, ja! Soy muy cool Creo que la persona que hizo este nivel No le gusta mucho ¡Ay, no, no! Estoy cansado tanto de ustedes Los... Los... Los Fortnite Voy a hacer algo por eso ¡Oh, por Dios! Se mandó un backflip Un backflip ninja ¡Oh! ¡No puede ser! Eh, Pip La gente necesita ser única Y jugar algo bueno Imagínate cuando esta persona Conozca Free Fire ¿Cómo se va a poner? ¿Alguien dijo divorcio? No creo que sea divorcio ¿Alguien habrá hecho su divorcio? Eh, Jeff the Killer Jeff the Killer podría ser Sí, sí, sí ¡Wow! Aquí... A ver, aquí dice Lee Una noche Tú te despiertas Y ves que tu esposa Ha sido asesinada ¿Quién haría eso? Juega este nivel Eh, para... Para experimentarlo Baja la calidad de tu PC Eh... Vieja Y... Calidad... Estos hijos de puta Eh... Ah, ok, ok Mi computador Mi computador va a prenderse en fuego Sí, sí, sí A ver Finalmente se nos ocurrió Ver si se pueden apagar las texturas Al final del stream Sí, o sea Después de que ya estamos A un nivel de acabar De acabar Por supuesto Lo peor de todo Es que sí A un pelín más fluidito Sí va más fluido Sí, sí va mucho más fluido Lo logramos Oh por Dios Oh por Dios No, mira, mira Te venauta Te venauta Te venauta Ok, ok Ahorita los juego A ver, juega tú Juega tú Te venauta Hay dos de Tevenauta De hecho El mejor nivel de Happy Wheels Gracias por hacer un nivel Los castir niveles Perdón Ya somos youtubers de Happy Wheels Ya tenemos hasta niveles Y eso Este es un gran diseño Hueón Es así que Así se siente la fama Mira, cada vez Estoy siguiendo los pasos De Fernanfloo Es Primero streamea Ten niveles de Happy Wheels ¡Fama! No entiendo por qué Más gente no lo hace Es muy sencillo Quiero intentar pasarme mi nivel Tengo que demostrarle al creador De que sí De que lo aprecio muchísimo Aguanta, aguanta, aguanta Esto es un speedrun ¡Ahí está el pendejo! ¡Ah, mierda! Backflip Esta es mi prueba De si aprendí Las mecánicas del juego No, no lo hice ¡Ah! Salto Backflip Vamos, vamos ¡Ahí está! Ahí está Récord Pasé TV Nauta En 3 segundos Cuando empezamos el video Les comenté de este juego legendario Que era básicamente El glitch de viewers infinitos Hace unos años Y es que Happy Wheels Fue un juego que por años Traía nuevas visitas Subs A las personas que lo subieran Igual que el Minecraft De hecho Creo que el santo grial De contenido Para inicios de los 2010 Más allá De los antes mencionados Eran Slender Amnesia Y el primer FNAF Porque cuando no estaba probando Su valía Mirando cubitos O con trucos mortales Entonces eran gritos forzados El tema es que aunque ambos juegos Traten de darle las herramientas Para que crees lo que sea Muchas veces resultando En las cosas más curseadas Que Google ha visto Pero mientras Minecraft se siguió actualizando Incluyendo nuevas ediciones Que ayudan al juego A sentirse nuevo Gracias a Mojang Por trabajar colectivamente Cuatro horas Para traernos Un pulpo que brilla Ustedes no saben Cuanto detesto A Dream Porque por culpa suya Nos arrebataron A la vaca floral Y es la prueba De que la democracia No funciona Happy Wheels Simplemente quedó ahí Estancado Incluso Tras todos estos años La pantalla selección De personajes Ha estado Incompleta Poco a poco Agregando más personajes Sí Pero jamás Terminando con lo prometido Y es que El juego ha intentado Tener varios regresos Por medio de gente Que lo recuerda Incluso el mismo desarrollador Notó que se encontraba Trabajando En una secuela en 3D Que revelaron Hace 10 años Y es por eso Que el juego se siente Estancado en el pasado Mostrando modas Y bromas Que no han sido Relevantes hace años Pero no siente Que eso sea Enteramente Malo En este momento Si entras a Happy Wheels Se siente Exactamente Como hace 10 años Es una extraña Cápsula del tiempo A lo que puedes acceder Ahora mismo Y jugar los mismos niveles Que tantos otros youtubers Hacían Sin tanto problema Y creo que Jamás va a dejar De ser divertido Entrar a un cuarto Lleno de arpones Como un señor En un monociclo No lo sé Hay algo ahí Que el gaming moderno Jamás logrará Capturar de nuevo Creo que El acercamiento Más grande Que hemos tenido Aunque un juego Produzca Una sensación Parecida a Happy Wheels Que no sea Uno de sus contemporáneos Podrían ser Los .io En ese aspecto De ser una mina De oro De temporada Para muchos canales Que incluso Ni siquiera Hacían gameplays Y aunque ese tipo De juegos Se siguen creando No nos mintamos Apenas hay unas 8 personas Jugando Y aún así Llega a ser tan frustrante Perder Que una partida No pasa de media hora Pero a pesar de ello Para mí Es una cápsula De tiempo De lo que fue El 2014 O 2015 Tal y como Recuerda Happy Wheels Siendo el auge De PewDiePie Con cariño Sobre una época En la que todo Se veía menos complicado Y podías apagar El cerebro Mientras mataban A tu personaje feo En una pista De obstáculos Absurda Mentiría Si yo digo Que no lo extraño Happy Wheels Turbo Dismount Y otros títulos Que tomaron Esta plataforma Por sorpresa Tal vez actualmente No sean las cosas Más impresionantes Y definitivamente No te convertirás En un youtuber De éxito Dedicándote Solo a jugar eso O no lo sé Puedes intentarlo No me veas a mí Yo no soy un youtuber De éxito Y es que Sigue siendo un espacio Interesante Para la nostalgia De aquellos que crecieron Con esto A pesar de que me pregunte ¿Cómo aguantamos Tantos videos De esta cosa Cuando éramos niños? Pero Es imposible No pensar en su auge Su caída Y ahora Su letargo Que simplemente Lo deja Como uno de tantos Juegos Que Youtube olvidó Y bueno Al menos Tenemos un nivel Temático de Wizard Ok Con esta imagen Vamos a acabar En este nivel Lo que yo Ya tengo que ponerme A arreglar La chingadera Que pasó Entonces por favor No se vayan Pero aquí está El edit Que estuvo siendo Cookie Ay Entre el stream De TV Nauta Y mis audífonos Nuevos Metiéndose aquí Te fue el peor Stream No Ay ¿Cómo voy a sacar Esto de aquí? Ay No Es que Ay No Ok Ok